Hola amigos de el y todo dulce y salado Hoy en sábado dulce te traemos una espectacular preparación Son unos deliciosos churros con bocadillo y queso que te encantarán Así que espero que me acompañes a esta espectacular preparación Para la elaboración de nuestros deliciosos churros con bocadillo y queso Vamos a necesitar un kilo de harina de todo uso Un kilo de harina de trigo Agua la necesaria 250 gramos de mantequilla Una cucharadita de sal Dos cucharadas de azúcar Cuatro huevos Y 15 gramos de levadura seca activa Bueno ahora empezaremos colocando la harina en un recipiente más amplio Donde podamos amasar muy bien La colocamos toda, la echamos toda o podemos reservar un poquito para estirar ya la masa Le haremos un huequito en la mitad para allí agregarle el azúcar y la levadura en polvo Tendremos el agua tibia templadita y ahí le vamos a agregar ahorita media taza de agua tibia La revolvemos un poquito y la dejamos activar por unos 5 minutos o hasta que la levadura espuma Entonces ahí le voy a agregar el agua un poquitico nada más Y la taparé por un espacio de unos 5 minutos nada más Ya han pasado 5 minutos y mi levadura ya ha activado La levadura tiene que botar estas burbujitas que vemos acá Entonces ya está lista para agregarle el resto de los ingredientes Y así poder hacer la masa de los churros Entonces allí le voy a agregar los 4 huevos que ya tenía listos Y los 250 gramos de mantequilla La sal se la vamos a agregar alrededor de la harina Donde la harina está seca, donde no está la levadura Entonces le vamos a agregar la sal por los laditos Y ya procedemos a el amasado Bueno, seguiré integrando todos los ingredientes Y ahí me daré cuenta si necesita otro poquitico de agua Se lo voy a agregar La masa nos debe quedar una masa que no se nos pegue en las manos Y ya la tendremos lista Entonces ahí sigo amasando Y voy a lograr entonces una masa lista y compacta Ya tengo mi masa uniforme Ya todos los ingredientes integrados Ahora le vamos a dar un amasado de unos de 8 a 10 minutos Hasta que la masa ya esté bien lisa y elástica Bueno, ya he amasado bastante Y cuando la masa ya no tenga ninguna superficie Sino que toda esté lisita Y que al colocarle el dedo a la masa Ella se devuelva de una vez Es porque ya está lista Ya tiene buena elasticidad Y ahí entonces le daremos un tiempo de reposo Para que la masa no esté tan estresada Y en el momento de extender la masa Ella no se nos vaya a devolver Y podemos armar bien nuestros chucos Entonces la vamos a dejar reposando Por unos 10 minutos, 15 minuticos Y esperaremos a darle otro amasado ligero Para así poder armar los chucos Ya aquí la masa ha reposado por 15 minutos Entonces ya tenemos una masa muy bonita Muy suave Ahora la voy a dividir en 4 porciones iguales Para que al extenderla pues no me quede tan grande Sino que quede una masa que yo pueda manejar Y ahí si poderla dividir en unos lazos En unas tiras Para poder armar estos de los chucos Este es el relleno En este caso vamos a hacer de bocadillo y queso Pero lo podemos hacer también solo de queso O solo de bocadillo Entonces con la ayuda de un poco de harina Vamos a ir extendiendo la masa Y así poder sacar más o menos como un rectángulo Para poder sacar las tiras Y ahí si envolver el bocadillo y el queso Que ya tendremos listo para los chucos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos cortado acá las tiras, ahora con un pincelito si lo tenemos o si no así con las yemas de nuestros dedos vamos a agregarle un poquito de agua para que el churro no se vaya a desbaratar en la fritura. Entonces tendremos la tirita lista y vamos a darle una margen adelante de unos 3-4 centímetros y le pondremos el bocadillo y el queso. Entonces si el queso se parte no hay problema, ella va a estar ahí enrollando. Entonces la puntita la llevamos hacia atrás y vamos enrollando de a poco y vamos colocando el queso. Si se nos partió como en este caso a mi se me partió no importa y al final le voy a colocar otro poquito para que no me quede solamente el bocadillo sino que me quede bocadillo y queso en todo el churro. Ahí vamos estirando la masa, en este caso ahí me falta un pedacito no importa no hay ningún problema voy a sacar otro pedacito y con la ayuda de un poquito de agua para poder pegar las dos masas. Entonces la colocaremos encima, aplanaremos un poquito y ahí seguiremos enrollando hasta terminar. Ya al terminar el churrito entonces vamos a pegarle bien la masa y vamos a darle unas vuelticas, un cilindraje ahí para que nos peguen bien las uniones del churro. Gracias por ver el video. Ya hemos armado ya varios churritos ahora vamos a colocar sobre la estufa una sartén con suficiente aceite, vamos a esperar que caliente, el aceite no debe estar muy caliente ni tampoco tan frío, necesitamos una temperatura media. Bueno ahí estoy enrollando solamente con queso, igual es el mismo proceso y sellarlo muy bien es muy importante sellar muy bien la masa para que el queso no se nos vaya a salir y no se nos vaya a desbaratar el churro en el aceite. Bueno ya tengo aquí el aceite caliente ahora voy a agregar, no podemos agregar tampoco mucho sino ahí yo agregaría tres o cuatro mas o menos y darle la vuelta, las vuelticas para que se vaya fritando bien. Ya pues estos son unos churros muy delicioso, muy caseros, los podemos hacer para cualquier reunión, para una fiesta infantil, son muy deliciosos y los pueden hasta guardar para el otro día, se calientan un poquito y les digo que son muy muy ricos. Bueno entonces vamos a seguirlo de la fritura y vamos a irlo volteando y ya tendremos pues listo una bandeja o un plato con papel absorbente donde los vamos a ir colocando para que ya escurran el aceite que llevan, ellos no absorben mucho aceite pero si es necesario el papel absorbente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya tengo todos mis churros listos, son una delicia, son esponjosos, deliciosos, la combinación de bocadillo y queso es espectacular. Así que espero que lo preparen en sus casas, a sus niños, a sus esposas, a su esposo, bueno en fin, para una reunión especial y lo disfruten con todos en sus casas. Bendiciones para todos y nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones y regalarme un like.